ahora sí, hora de comer esta tuna, le puse más chile y zanahorias en vinagre con estos chips vamos a ver ahorita qué tal, ahorita les digo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay yo sé que está riquísimo se me hace agua la boca aquí va otro, miren nomás, qué rico ahora sí me di esta una enchilada con todos estos chiles oh my gosh, miren el burrito que se hizo mija qué rico, está con chile, aquí está el tenedor, ahí está, right there está quitando toda la semilla del chile mija porque siento, she's trying muy bien